qué fue sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con gms snipes este servidor de gms snipes como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que vaya a estar subiendo por acá por mi canal de youtube muchísimas gracias muchachos por todo el apoyo que me están dando a los vídeos por todo el apoyo que me le están dando a las reacciones a las entrevistas que todavía la siguen viendo y comentando se les agradece muchísimo así que muchísimas gracias muchachos ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores en youtube que estoy pensando hacer para eso estoy pensando hacer sino un sorteo estoy pensando hacer un torneo así que vamos a ver cuáles de los dos ustedes vienen prefiriendo lo voy a estar preguntando por ahí por instagram así que prepárense y no por instagram también por aquí voy a hacer un post eso un poll o una encuesta para que ustedes mismos elijan que ustedes quieren que haga así que bueno amalfo muchachos comenzamos con las noticias de hoy que bueno no tenemos muchas muchas pero estamos ahí no trayéndoles lo que está pasando para que ustedes se queden al tanto de todo el competitivo así que bueno noticias de minutos con gemes snipe rumores opiniones personales fichajes datos si quieren enviar noticias manden a wii morales se en instagram así que ya ustedes saben búsquenlo por ahí y también los muchachos que quieren que le haga reacción a los vídeos y todo eso también mándenlo a william para que william haga una lista ahí y nosotros podamos resolver así que ya ustedes saben noticias competitivo roster de furia va a tener un nuevo integrante y se llama silence ex jugador de intense gaming este viene siendo roster ahora no con silence ex jugador de intense gaming ex jugador de team que eso el roster de furia quedaría así kaioski ex de inf a viene siendo y gl y bueno coge l frager como ustedes le quieran decir este man pega mucho también artur sin ex jugador de team queso y on resource y vivo que di un jugador aso gusta si es ex jugador de parte de decha alfa de ex de decha alfa siempre me confundo porque tienen alfa no y conocemos al paciente entonces creo que están hablando del paciente pero bueno es de decha alfa no llegué a ver a a ver ese equipo jugar así que no sé quiénes son de verdad silence ex de team queso y intense en gaming así viene quedando este roster no de furia y silence es una muy buena adquisición que está teniendo el equipo ahora mismo noticias del competitivo tenemos a titan de gaming y inco hicieron a leer lift con contrato bueno leve contrato perdón hicieron leve contrato para la pmsl américas quedarían jugando como inco gaming y el roster sería nenebete vital y juancho y inactive ya lo hemos visto en acción pueden dar la pelea los chicos de inco vamos a ver si dan a la misma pelea que estaba dando el equipo de ellos de antes no estoy seguro si van a poder pero bueno nunca digas never porque cualquier cosita puede pasar así que ya ustedes saben no tiene sentido competitivos campeones de la pm ps corea es de pelus kia este es el equipo que bueno me imagino que vienen yendo a la pmgc si no me equivoco los muchachos estos torneos ya están pasando mientras nosotros estamos esperando que las américas comience hay varios torneos por ahí que ya están concluyendo así que vamos a saber esa tabla final para el torneo de pm es el torneo mundial que viene pasando eso de enero por ahí así que bueno prepárense que eso lo vamos a saber pronto noticias del competitivo puntos pmgc points de pm cl c s a ver siguiente diapositiva para ver los puntos pms por favor bueno vamos bajando no se puede ver muy bien acá vamos a ver si yo le puedo agrandar aquí la pantalla un rato creo que se lo voy a hacer por aquí de a ver ok si se agranda el ok menos listo ahí le bajamos aquí lo podemos ver más bien ok tenemos a 4 mb tiene en total de 11 178 puntos tenemos a r8 con 986 puntos tenemos a flcn que creo que es falcon tiene 973 puntos que en verdad me interesaría mucho que esos muchachos fueran a la pmgc no sino por puntos aunque sea que ganen el torneo pero bueno yo quisiera que fueran no porque dan 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 una muy buena pelea aquí muchos buenos equipos pero esos muchachos lo conocemos desde hace mucho y se lo merece ustedes saben que sí a de rs con 945 a tenemos al equipo de rk h con ochocientos ochenta uno novecientos veinticuatro y hc a ochocientos ochenta y nueve que raro porque ese equipo tiene mucho muchos seguidores no porque dar a top o ganar pmgc el año pasado si no me equivoco pero bueno ahora h o r a ochocientos ochenta y ocho dm r ochocientos ochenta y uno y ocho con ochocientos veintisiete a rc setecientos doce r a tres g con seiscientos noventa y tres a n d t con ochocientos setenta y cuatro s r t con seiscientos setenta a i con seiscientos ocho o creo que estoy hablando de los seiscientos y me creo que de ochocientos ahí arriba pero son seiscientos a cinco seta cinco a quinientos noventa y uno l e d con quinientos sesenta y ocho s t e que este es el equipo de stewards para los que no recuerdan que es el equipo donde se encontraba action top hay los muchachos no a que ya ahora son falcon que es el equipo número tres a esta lista tienen los chicos de s s t e tienen quinientos cuarenta y tres mp tienen quinientos diez a ese tiene cuatrocientos veintisiete y adr con trescientos uno así que el equipo ahora mismo ganada ganando es el equipo de cuatro mb así que bueno vamos a ver cómo va terminando cuatro mb un equipazo en verdad sí pero bueno voy por falcon voy por falcon así que vamos a ver qué va pasando no estos próximos estos próximos meses seguimos bueno si se ve mejor así cuando agrandó la pantalla lo tenía bien pequeñito yo siempre noticia competitivo ojo con esta notición que creo que le hable un poquito de esto en el último video de noticias se llama la organización lo hizo oficiales intense gaming contrata a los chicos de extreme ice para pms américas sor guapo remix y robert están mencionando cuatro jugadores pero obviamente que el equipo viene con varios más por si acaso tienen que tener su su por si acaso no si un jugador no puede asistir y eso pero yo creo que lo que van a viajar son solamente esos cuatro así que puede hacer de que nada más sean estos cuatro jugadores que veamos por allá así que sor guapo remix y robert todavía hay faltas a yu ya también así que no sé si ayuda va a ir a viajar también así que me gustaría saber eso pero felicidades a los muchachos de verdad que estoy bien orgulloso esos muchachos se lo han ganado vienen hoy y vienen jugando en n a loco uno de los de los equipos que nos vienen representando en norteamérica siempre en las pms l pmp l como se llamaba antes y todo eso así que muchísimas felicidades a los muchachos esperemos que den lo mejor de ellos porque todos van a estar con el mismo pin y todo eso ustedes tienen mano y metan mano la organización que probablemente coja el ex el ex roster de anheche y y per para la pms l americas es ex factor que eso se hizo ya público hoy el roster quedaría si fan coa capris batón y fs estos muchachos son creo que son dos chinos no sé si uno es de no sé si uno es de north korea o south korea o tailandia no sé un muchacho es de mix así o bueno coa coa viene siendo el muchacho que no sé de qué país es y los otros dos vienen siendo de de este país que está en una guerra ahora mismo con rusia ucrania ok esos dos muchachos pero bueno así viene quedando el roster y dato aún puede haber cambios en el roster así que bueno si hay tiempo para que todo eso pase noticias del competitivo puntos pms en la región de brasil a estos son los equipos que van ahora mismo en primer lugar para no para clasificar a una pms bueno lo que pasa es de que alfa 7 ya tiene un puesto en la pms por ganar la world cup de este año así que no sé si estos puntos van a predeterminar si alfa 7 sigue contando los puntos o deberíamos descartar alfa 7 para subir entonces a twist en main si vienen ganando por entre por 31 puntos en influence race en twist en main es para los que no saben twist en main es donde se encuentra federal ahora mismo esos puntos le subieron bastante no al saber ya que de federal había ingresado al equipo pero influence race se encuentra bastante cerca junto con furia a eso de 100 puntitos a furia viene pasando a los dos así que no sé exactamente cómo se esté bregando la cosa pero team liquid va ganando al frente con 981 puntos dato alfa 7 tiene cupo directo a pm a pm wc a pm gc obvio porque la wp a la pm wc ya acaba de predeterminar pasaría por acumulación de forma clara team liquid pero no sé por qué tiene aquí spring spring split y full split no sé por qué tienen azul dos equipos yo me imagino que viene siendo el primer el primer lugar solamente así que bueno si es un cupo team liquid es el que va ahora mismo a pm gc noticia competitivo puntos de acumulación para la región de latán tenemos a ti queso en el frente con 631 puntos son muchos muchos puntos pero como les digo con 100 puntos royal of words puede pasarles y bueno y también vivo así que aquí cualquier cosa puede pasar en los últimos días así que vamos a estar viendo qué pasa en estos próximos meses no así que bueno pasaría de forma clara team queso por acumulación de puntos puntos de acumulación para la pmgc en la región de norte américa tenemos a inco gaming pasaría por acumulación de puntos de forma clara para la pmgc datos recuerden que inco se unió con titan gamings y mitad del roster es vital y en nvt y la otra mitad es juancho y inactive bueno maradita sea loco como este 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 switch que acaba de pasar aquí verdad que me está confundiendo mucho porque como carajo dos muchachos de brasil andan aquí con dos muchachos de n a y no son exactamente de n a yo creo que son latán los muchachos no pero bueno que sea lo que yo quiera y por ahora va ganando inco gaming y por bastante punto no estamos hablando 100 puntos de diferencia estamos hablando 200 puntos de diferencia así que bueno va a estar bien difícil la cosa así que suerte a los muchachos roster titulares de twisted minds en arabia donde juega cups sería lord ex nick galaxy cups ex nick galaxy rubs ex titan gaming europa dorin ex titan gaming n a siguiente diapositiva se ve el roster en el juego y aquí lo que estamos viendo no se pueden ver bien los nombres como lo estamos viendo acá pero bueno está cups lord robs creo y el otro el dorín algo así pero bueno no me no me había dado cuenta de que el roster donde se encuentra cups tiene el mismo nombre es la misma organización donde se encuentra federal en brasil eso es muy interesante no sabía eso pero bueno les deseamos toda la suerte del mundo los muchachos que andan andaban enigma galaxy y bueno si andan jugando mejor que ese equipo vamos bien te podemos ver a cups en una pmc esta vez que todavía no lo hemos visto después que se fue a arabia roster oficial de team spirit europa entra nuevo jugador no me ex mejor pride effect es mejor pride y madbus kitsune ex navi y ex game lord matic nuevo player es navi esports y ex game lord siguiente diapositiva enseña el jugador roster jugando bueno pues enseñar roster jugando como señamos hace rato aquí tenemos el nuevo roster ahí tiene a efect tiene a matic y bueno no se logra ver muy bien los nombres pero como ya le había dicho aquí arriba no tienen a no me tienen efecto tiene aquí en sun y tiene a matic y ahí están los muchachos jugando así que suerte para esos muchachos virtus pro esports tiene un nuevo player sticks y ex jugador de navi sports y de game lords loco he escuchado mucho de tips y loco he escuchado mucho de tips y ese vato pega así que ojito con lo que vamos a estar viendo por ahí no con ese equipo así que bueno el flow y bueno por ahora eso es lo único que tenemos muchachos con las noticias si se quedaron hasta el último el vídeo de su suculento like comenten medio abajo con fuegos y díganme qué ustedes piensan de todos estos cambios y todo esto que estamos viendo en lo que viene siendo el competitivo de pochi movados y le está gustando muchachos ya ustedes saben pónganse activo ahí viene pmsl américas hay más torneos que he estado reaccionando y estado subiendo las reacciones y así ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo competitivo y todo eso pero bueno hasta aquí llegó está este segmento de noticias si les gustó de su suculento like comenten compartan suscríbanse que estamos súper cerca de los 10 mil suscriptores muchísimas gracias y que mi dios me los bendiga peace out